Bueno, ya estamos aquí y directo en Francamente, Kenia Velázquez, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, feliz inicio de semana. Pues mira, tenemos en el teléfono a Sara Hoche, directora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que esta noche viaja rumbo a Canes. Dichosa ella, que se escapa de las campañas políticas y de los spots del INE y de los partidos. Sara, ¿nos escuchás? Sí, las escucho. ¿Cómo estás, Sara? Pues ahora vas con muchas propuestas al Festival de Canes. Así es, ahorita estamos en camino hacia el puerto para ir a Canes. Y sí, este año Guanajuato tiene una presencia muy amplia en el Festival de Canes. Estamos cargados de trabajo con cineastas de Guanajuato con nosotros, y así como Codiscadores Creativos de México. Y vamos con mucho trabajo y muchos proyectos y muy emocionados. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes. Habla Roldo Cuellar. Roldo, buenos días. Oye, ¿sí hay un momento mexicano en el cine mundial después de todo lo que ha pasado con nuestros directores importantes ahí en los Óscares y en muchos festivales? Sí, México sin duda es de los países con más éxito en nivel mundial en cuanto al cine. Vamos este año con dos películas de incompetencia y un corto en competencia también como país. Can ha agarrado a México también como dentro de sus directores de preferencia o de cariño, varios directores mexicanos. Este año está Michel Franco con su negociación crítica. Y Michel es una historia muy interesante, tiene que ver con Guanajuato también, porque Michel lo dejamos para el proyecto de mexicanes, que es la residencia de Can en San Miguel de Allende, Guanajuato. Y él estuvo en esta residencia con los dos seleccionados, proyectos y directores seleccionados para la residencia de París. Posteriormente, la fundación lo seleccionó para su residencia en París con la película de después de Lucía, que en su momento estaba en guión y en desarrollo. Pero se presentó a emprender, se han ido a emprender con nosotros en México. Y este año, pues está Michel en competencia. Entonces, su acercamiento de Can fue por medio de Guanajuato. ya está adentro y ya lo consideran parte de este grupo privilegiado de los directores que ya tienen una relación cercana con Canes y cada año espera sus películas. Muy bien. Sara, bueno, llevas, hay un segmento especial en Canes que van a presentar ustedes los mejores cortos de identidad y pertenencia. Así es. Cada año llevamos un programa a la Shery Can, el mercado, donde normalmente presentamos lo mejor de documental mexicano, lo mejor documental mexicana. Este año presentamos lo mejor de identidad y pertenencia, que son las historias de Guanajuato. Es nuestro proyecto de rescate de nuestros sectores, nuestra identidad por medio de nuestros jóvenes universitarios. Este proyecto ha sido ya de mucho éxito. Nuestros películas ya han estado en festivales internacionales por todo el mundo. y este año lo presentamos como un posible programa especial en Canes. Y nuestra gratificación fue seleccionado y vamos a presentar estas películas que ya tienen la calidad para estos espacios. Esperamos que los tomen para más festivales, circuitos de plataformas digitales o circuitos de televisión. Es una gran oportunidad. Más de 160 países están presentes en el marché de Canes. Son, si no me equivoco, más de 30 mil asistentes en este mercado. Y bueno, van los siete realizadores de Guanajuato. Es chistoso porque he estado en muchas entrevistas internacionales llevando a mis directores de cine. Cuando hace dos años eran universitarios y ahora es de gran orgullo que ya traen este título de directores de cine. Ellos están también en camino. Estamos, este, nos vamos a ver en ICE posteriormente en Canes. Y pues vamos a tener una oportunidad de networking, de poner en alto a Guanajuato y a nuestras historias. Y para estos muchachos yo creo que va a ser una experiencia de vida como carrera. Están muy emocionados por caminar la alfombra roja. Traen sus smoking, sus vestidos largos. Yo creo que va a ser una excelente experiencia. ¿Qué expectativas, Sara? ¿Qué sería una buena participación de Guanajuato en el Festival de Canes? ¿Perdón? ¿Cuál sería tu expectativa? ¿Qué sería, qué considerarías un éxito de esta participación de directores mexicanos y guanajuatenses? El hecho de que estamos ahí es un gran éxito. Ya, ya de por sí. No, no lo esperamos. El hecho de que la calidad cinematográfica de Guanajuato tiene ese nivel, ese es un gran éxito ya en sí. Creo que va a ser un éxito si los chavos tienen la oportunidad de convivir con muchos productores y realizadores internacionales para sus próximos proyectos, que pueden conocer mejor al fondo de lo que es una visión internacional ante el cine, donde están posicionados ellos en el mundo cinematráfico. Por supuesto, esperamos que las películas tienen invitación a otros festivales y otros espacios de difusión, pero nos vamos con gran orgullo que ya existe un lenguaje, una manufactura con el sello de Guanajuato y ese sello anda en alto y anda en los grandes, grandes eventos, como no hay uno más grande que cambie. Creo que el logro es eso, es que antemano no pensábamos estar aquí en tan poquitos años y aquí estamos. Creo que la difusión de las historias de Guanajuato son incomparables en otros espacios. No se compra esos espacios, se invita por la calidad de cine que estamos realizando y porque la gente quiere ver nuestras películas y quieren conocer a Guanajuato. Se me hace que es una gran oportunidad. También estamos participando en el espacio de NEXT, que es el espacio de Nuevas Tecnologías. Somos uno de tres festivales en el mundo que está hablando de realidad virtual, que estamos trabajando en realidad virtual. Es casi, casi Canes, Sundance y nosotros. Entonces, ya estamos moviendo en las grandes ligas. Llevo también cuatro codificadores creativos para presentar tres proyectos de nuevas tecnologías cinematográficas. Son, la verdad, trascendientes estas aplicaciones digitales y estos espacios. Este trabajo, esos proyectos de gran escala tecnológicos que nos invitaron a presentar. Es un espacio que normalmente se paga, pero en el caso de Guanajuato es una invitación porque a nivel internacional quiere conocer los resultados de lo que estamos haciendo. Entonces, creo que también es de gran orgullo para Guanajuato que estamos ahí. Bueno, pues a ver, ¿qué traes para el festival? Pues sí, de eso también. Queremos traer en el espacio tecnológico también hacer networking y conocer los otros propuestos internacionales, invitar propuestos a Guanajuato para la placa y la charla y crecer con esas tecnologías. También estamos con invitados para jurado, invitados de nuestros homenajeados. Estamos en una reunión, comida con todos nuestros asociados, nuestros partners. Esas relaciones internacionales nos han ayudado a posicionarnos a nivel mundial, nos ha permitido tener residencias para los realizadores mexicanos en muchos países, Italia, Canadá, Estados Unidos. Vamos a reunir con todos esos partners. Y también vamos a ver lo último del cine. Traemos las últimas películas de invitación desde el Festival de Cannes. Y pues tenemos mucho trabajo. Vamos dos personas y tenemos que repartirnos entre todas las actividades y todas las puntas. Pero esperamos traer cosas muy interesantes para el CIP 2015. Pues muchísimo éxito, Sara. Te esperamos acá con muchas noticias a tu regreso. Claro que sí. Muchas gracias por el espacio. Ya platicaremos de lo que pasa en Guanajuato con los fondos de cinematografía aplicados en telenovelas. Pues yo creo que tenemos 18, 20 años de trabajo. Estamos viendo los frutos. Tenemos una gran calidad. Sin duda necesitamos más apoyo. Necesitamos que reconocen el trabajo y la calidad de cine que estamos haciendo en Guanajuato. Creo que el mundo lo reconoce antes que nosotros mismos. Entonces, pues, te invitamos a todos a acercar nuestro cine, apoyar a nuestros realizadores y celebrar con nosotros tu éxito. Suerte, Sara. Por lo pronto diviértete mucho, ve mucho cine y ya nos platicarás. Y haz buenas negociaciones. Claro que sí. Muchas gracias. Un abrazo, Sara. Buen viaje. Bueno, pues sí, habrá que comentar. Porque ahora está lo de las batallas de Celaya, que se va a patrocinar con dinero público de Guanajuato. Sí, del estado de Guanajuato. Eric del Castillo. Sí, no sabemos si sea de este fondo de cinematografía, que ya habíamos dicho, que trascendió. Porque ya ves que yo pregunté por transparencia, que a qué se iba a destinar y me dijeron que nada. Y trascendió por otros lados, pues, que tienen varios proyectos pendientes, ¿no? En los que se supone que se tiene que usar. Pues ya vamos a medio año. Hoy se anunció otra telenovela en Guanajuato. Sí, que se llama Caminos de Guanajuato. También pregunté yo. Dicen que no le han dado ningún tipo de apoyo de ninguna manera. Pero eso del fondo está muy raro, fíjate, porque revisando la ley, se puede usar hasta para rehabilitar espacios. Por ejemplo, si tú dices, voy a hacer en una hacienda una película, el fondo puede ir destinado a la rehabilitación de ese espacio. Entonces, pues, es como… se puede usar para lo que sea. Para un trapeado y un barrido. Hay que investigar. Sí, seguimos en eso. Muchas gracias, Kenia. Y gracias, Sara Koch, también. Yo continúo con entrevistas. Tenemos ya aquí al candidato del PRD a la alcaldía de Silao después de la pausa.